Apresan un haitiano por asesinato de familiar de Soto Jiménez y dos personas más en Puerto Plata. La Policía Nacional se encuentra en la búsqueda de otro nacional haitiano apodado Blanco o Blanqué. Las autoridades policiales informaron que fue apresado un ciudadano haitiano relacionado con la muerte del tío del exministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, el hacendado Juan José Soto Corniel, así como los empleados Gilberto Basilio Toribio y Maritza Areli Sovalles. Comunitarios se enfrentan agentes policiales en Santiago para impedir arresto de un joven durante el hecho, un joven fue herido de bala y una mujer fue arrastrada en la camioneta policial. Un enfrentamiento se produjo este domingo entre agentes de la Policía Nacional y comunitarios cuando un joven fue esposado y apresado en el sector Buenos Aires de Santiago para llevarlo a un cuartel. Un video del incidente circula en las redes sociales. Orlen se convierte en tormenta tropical tras llegar a México como huracán de categoría 1. El huracán Orlen llegó este lunes a la costa del Pacífico Mexicano, donde tocó tierra a unos 80 kilómetros de la ciudad turística de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, aunque rápidamente perdió fuerza hasta convertirse en una tormenta tropical. Orlen llegó a México a las 8.45 de la mañana hora local como un huracán de categoría 1 en la escala Zafir Simpson con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora. Doña Marisol Caravallo golpeada por su pareja Rafael Rodríguez pide ayuda. Aquí los datos del caso. Lugar, calle Caña Dulce, El Millón. S.D. D.N. Nombre, Marisol Caravallo Montaz. El agresor, Rafael Rodríguez. Fecha, noche del sábado 1. Octubre, 2022. Sigue dando de qué hablar, la mantequilla, el multiplicador de dinero. Sabana de Dubái, así fue bautizado Sabana Grande de Boyá, luego de la aparición del nuevo modelo de negocio de Wilkin García Peguero, mejor conocido como mantequilla, que promete duplicar el monto invertido en tan solo 7 días. Conoce la parte de Humana y sus orígenes en esta entrevista realizada por Oban D. Camilo en su programa Casi un Late Night. Elecciones en Brasil. El resultado sorprendió a muchos. Los resultados de la primera vuelta en Brasil sorprendieron a más de uno, incluido el Partido de los Trabajadores, PT, de Luis Ignacio Lula da Silva, que llegaba con la confianza de ganar las elecciones en el primer turno luego de que muchas encuestadoras le atribuyeran una intención de voto superior al 50%. Confirmado el Bayotic del próximo 30 de octubre, surgen muchos interrogantes sobre cómo harán Lula y Bolsonaro para atraer los votos.